Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, os voy a contar una historia, pero tengo que pediros disculpas porque antes necesito hacer una encuesta aquí entre todos y también los de atrás, no os vais a librar. Y os voy a poder, lo primero de todo os voy a pedir que os pongáis de pie. Y lo siento mucho, pero tenéis que hacerla más muy rápido porque no habrá mucho tiempo. Todos de pie, los de atrás también. ¿Vale? Ahora es cuando digo que era broma. No. Vale. Ahora, os voy a pedir que os sentéis a una serie de personas y voy a pedir que otras os quedéis de pie. ¿Vale? Por favor, no hagáis trampas. Sobre todo, intentar pensar y ser sinceros. Voy a pedir que os sentéis, antes de hacerlo, yo os daré la orden de ya. Os voy a pedir que os sentéis las personas que no vivís en zonas rurales. Y voy a pedir que os quedéis de pie los que vivís en pueblos o zonas rurales. Esto es para simplificar. ¿Vale? Por favor, a ver. Los de las zonas rurales ahí en pie, orgullosos sobre todo, que os estarán mirando con mucha envidia. A ver por aquí detrás. Bueno, no está nada mal. Bueno, nos hacemos una fotografía. Muy interesante. Vale, ahora podéis sentaros todos, por favor. Bien. Siento deciros que ahora os voy a pedir que os levantéis por segunda vez, pero no os preocupéis, no os tenéis que levantar todos. ¿Vale? Vale, ahora la segunda pregunta y última pregunta. Vale, esta, ojo, que la voy a matizar, ¿vale? Para que no haya género de dudas. Os voy a pedir que os levantéis los que tenéis pueblo. ¿Vale? No os levantéis todavía. Esperad, os voy a... Esperad, que voy a matizar. Los que tenéis pueblo, básicamente, me refiero no solo a los que vivís y tenéis pueblo, me refiero también a los que vuestros padres, abuelos, antepasados, pues tenían pueblo, tenéis un sitio donde vais en verano o donde tenéis una casa, etcétera, etcétera. Es decir, los que... Yo creo que me entendéis, ¿no? Los que tenéis pueblo. Venga, arriba. ¡Guau! Muy bien. Muchas gracias. Ya os podéis sentar. Ya hemos hecho la encuesta. Bueno, pues yo... Yo también... Yo también tengo pueblo. Y os lo presento. Se llama Prioro. Y bueno, Prioro, para los que no lo conocéis, es un pequeño pueblo en la montaña oriental leonesa, en un valle rodeado de paisajes alucinantes, de montañas, de bosques de hallas, de robles. Un sitio muy, muy bonito. Pero yo no nací allí, ni me crié allí. Yo soy de ciudad y nací en Barcelona. Y yo soy hijo de inmigrantes que un día decidieron dejar sus pueblos para ir a la ciudad, hace ya muchos años. ¿Y qué pasa? Cuando vives en la ciudad, pues para ti el sitio normal, el sitio estándar de vida, es la ciudad. Difícilmente te planteas otra cosa. Pero yo tenía un secreto. Yo tenía pueblo. Y mis padres, todos los veranos, me llevaban de la ciudad al pueblo. Y claro, imaginaros, desde pequeñito, pues aquello era indescriptible. Pasaba del asfalto a estar acompañando a mi abuelo a ordeñar las vacas. Con mis primos a por hierba. Con el tractor, además, que eso era alucinante. Y, por ejemplo, podías encontrarte un día llevando un rebaño de vacas. Claro, todas esas experiencias, todas esas experiencias me cambiaron la vida. Me cambiaron completamente la vida. Me hicieron ver el mundo de otra manera. El caso es que hace unos días, cuando estaba preparando esta charla, decidí ir a Internet, porque como el pueblo tenemos mucho tiempo libre, decidí a Internet a mirar datos. Y digo, voy a mirar datos, ¿no? A ver cómo están las zonas rurales, ahora mismo en España y en el mundo. Yo lo voy a pasar muy rápido, porque los datos suelen ser muy aburridos, pero yo los he recopilado en tres diapositivas muy rápidas. La primera es la población rural del mundo. Esta gráfica muestra la población rural en el mundo. Y son datos del Banco Mundial. Y como podemos ver, pues bueno, la línea baja. Básicamente, es decir, el futuro, según los datos, está en las ciudades y en las megaciudades. Todo el mundo está yendo en masa a vivir a las ciudades. En el 2007 pasamos el 50%. Es decir, en el 2007, más personas vivían ya en ciudades que en zonas rurales. Pero es que aquí, en España, la situación es mucho más curiosa. La población rural en España, a día de hoy, es del 20%. Que vive en un territorio que es más grande que algunos países europeos. Es un territorio que está vacío, prácticamente demográficamente. Como podéis ver, ahí en 1980, pues la cosa se frenó porque fue hecha esa gran inmigración, la que incluyó, por ejemplo, a mis padres. Pero desde entonces la línea no ha parado de descender. Y un último dato. 4.000. 4.000 son los pueblos que están en riesgo de desaparición. 4.000 municipios. 5.000 municipios que tienen menos de 500 habitantes y que están en riesgo de desaparecer. Y muchos de ellos van a desaparecer inevitablemente. ¿Qué ocurre? Que esos 4.000 municipios son la mitad de los municipios que hay en España. Esos son muchos lugares. Y claro, cuando ve uno esto y quiere dar una charla optimista sobre el pueblo, pues se te pone la cosa complicada. Así que dije, bueno, yo lo voy a intentar. Volvemos a Prioro. Bueno, el caso es que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué me importa a mí todo esto? Pues porque desde hace ya varios años ya no vivo en la ciudad. Vivo en el pueblo. Vivo en mi pueblo. Vivo en Prioro. Y claro, no solo me importa a mí. Me importa también, lógicamente, por toda la gente que vive en el pueblo. Mis amigos, mi familia, mis vecinos. Un montón de gente que vive allí y que quieren seguir viviendo allí. Pero ven cómo sus pueblos se van fundiendo a negro poco a poco. El caso es que intenté desde el principio dar la charla optimista. Y dije, bueno, lo voy a intentar sobre todo porque hay que romper muchos mitos. Muchos mitos sobre los pueblos. Los pueblos hoy en día ya no son lo que yo vivía cuando iba a visitar a mis abuelos desde pequeñito. Los pueblos hoy en día están en un mundo conectado y globalizado. Como las ciudades, exactamente igual. Y claro, eso es para lo bueno y para lo malo. Pero yo os voy a contar cinco cosas buenas muy rápidamente. La primera de ellas es que la contaminación, por ejemplo, en los pueblos es prácticamente inexistente en comparación con las ciudades. La contaminación lumínica, la contaminación acústica, la contaminación ambiental. Por ejemplo, poder escuchar el sonido del silencio o la naturaleza. O poder ver las estrellas, por ejemplo, por la noche. Eso es maravilloso, sobre todo para un fotógrafo como yo. Luego también está el sentimiento de comunidad dentro de los pueblos. Es maravilloso y nada tiene que ver con las ciudades. Os invito a explorarlo. El hecho de que una sola persona vaya a vivir a un pueblo es tan importante como si van mil o diez mil a una ciudad. Cada persona en el pueblo es muy importante. Luego, la calidad de vida. La vida sencilla. En los pueblos se vive mejor con menos. Y eso es lo que yo he podido comprobar desde que estoy allí. ¿Por qué? Porque te quitas lo imprescindible, o sea, perdón, lo prescindible de la vida. Lo acabas quitando, porque la indosincrasia de un pueblo es así. Y luego está también otro tema. La relación con la naturaleza. Estamos dejando de conocer la naturaleza. Porque vivimos en ciudades. Y el conocimiento de la naturaleza es muy importante que lo conservemos. Porque si no, nos pueden pasar cosas como esta noticia que vi hace dos semanas en Internet. 16 millones de norteamericanos creen que la leche con chocolate proviene de vacas marrones. Claro que podéis decir, bueno, eso es allí. Pues no. Eso es porque allí hacen esas estadísticas. Pero si la hiciesen aquí, imaginaros, yo que sé, que el queso azul, como es azul, pues proviene de vacas azules. Yo que sé. Mucho ojo, porque esto es broma, pero por si acaso, este fin de semana hacer una visita al campo. ¿Vale? No os pido que ordeñéis una vaca, pero bueno, le podéis hacer una foto si queréis. Entonces, bien, bueno, y por último, Internet. Internet ha cambiado la vida en los pueblos. La ha equiparado prácticamente a las ciudades. Y, por ejemplo, pues ahora hoy en día la comunicación, el acceso a la información, el acceso a las compras. Podemos comprar lo que queramos, nos lo traen a casa. El acceso a la cultura. Poder estudiar una carrera a través de Internet. Conozco mucha gente que lo hace. O una cosa muy importante para mí, que es trabajar. Porque yo trabajo a través de Internet y eso me permitió ir a vivir y quedarme viviendo en Prioro. Esta es una fotografía de mi abuelo. Mi abuelo Benito. Y esa es la época, más o menos, en la que yo iba de pequeño a visitarle. En esa ventana que veis a mano derecha, en esa ventana estaba la cocina, la Trevede. Y mi abuelo, durante los veranos, me enseñaba a leer ahí. Ojalá, ojalá, él estuviese aquí para ver que 30 años después yo estaría en esa misma casa, detrás de esa misma ventana, una casa ya nueva, diferente, pero en el mismo lugar, con mi oficina montada, trabajando a través de Internet con clientes internacionales. Cuando no estoy de viaje o cuando no estoy en un rodaje. Estoy ahí, en esa misma casa, en el mismo lugar, en el mismo pueblo. Y entonces pensé, es posible, si yo estoy allí, otra persona puede encontrar su método para vivir a un pueblo si quiere vivir en un pueblo, y en un pueblo se vive muy bien. Porque lo que más me planteo ahí es el futuro de los pueblos. Tenemos que pensar cómo queremos que sean los pueblos, nuestros pueblos, en el siglo XXI. Porque si no, un día, os presento a mi sobrino Héctor, que ya ha visitado dos veces el pueblo y tiene un año y medio. Y si un día él, mi sobrino Héctor, así de pequeñín, crece y dentro de 30 o 40 años estuviese aquí mismo dándonos una charla a todos nosotros y nos preguntase ¿Quién tiene pueblo que se levante? A lo mejor no se levanta nadie. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos